Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy de nuestro curso de personal social, ¿ya, chicos? A ver, ¿qué tema aprenderemos el día de hoy? A ver, el día de hoy aprenderemos control de enojo. ¿Qué será el control de enojo? El día de hoy vamos a aprender el control de enojo, ¿ya, chicos? A ver, empezamos. A ver, ¿qué estamos observando en pantalla, Dana? Niños enojados. Niños enojados, ¿verdad? Niños que quieren pelear, que quieren agredirse, ¿no es cierto? ¿Y por qué sucede esto, Dana? ¿Por qué crees que el niño esté enojado? A ver. Bueno, Adrián, seguramente, seguramente estarán peleando porque querían comprar un helado al otro y el otro quiere igual que le compren helado. Por eso están peleando. De repente, quizás por eso estén peleando, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ahí estamos observando que dos niños se están peleando, se están agrediendo, ¿no, chicos? A ver, ¿alguna vez nosotros, a ver, ustedes se han puesto de esa manera? A ver, Lía, ¿alguna vez te has comportado de esa manera? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido molesto que has querido pelear con alguien, Lía? ¿Nunca? No. ¿Nunca? Nunca, ¿verdad? Ustedes son niños buenos, chicos, ¿cómo van a pelear, no? Se deben de pelear, ¿no, chicos? ¿Esta actitud de estos niños estará bien o estará mal, chicos? La actitud de estos niños, ¿está bien o está mal? ¡Mal! Mal, ¿verdad? Muy mal. No se debe de pelear, chicos. Entonces, a esta actitud le vamos a poner, le vamos a colocar una X, porque esto no debe suceder. A ver, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros nos molestamos? A ver, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros nos molestamos, nos sentimos así, furiosos, enojados? Enojados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de pensar, ¿ya? Pensar antes de actuar, antes de cometer alguna cosa, antes de pelear con mi amiguito, debemos de pensar en las cosas que estamos haciendo, ¿ok? Muy bien, vamos a ir avanzando más. Imágenes, vamos a ir observando. A ver, ¿qué estamos observando ahí, Lía? A ver, mi amiguito, Lía, ¿qué estamos observando? Es un niño molesto. Lía, ¿alguna vez te has sentido así molesto como el niño? ¿Seguro, Lía? A ver, ¿alguien me quiere contar, alguna vez se han sentido así molesto como este niñito que está en pantalla? A ver. ¿Ninguno, chicos? ¿Ninguno se ha sentido así molesto? ¿Seguro? A ver, voy a preguntar a la mamita, sean sinceros. A ver, Dana, a ver, mi amiguita, Dana. Dana, ¿alguna vez te has sentido así como este niñito que está en pantalla, Dana? Sí, porque a veces, Dan, ya no quiere jugar conmigo. Ay, por eso te pones así molesto, pones tu cara, cruzas tus bracitos y miras así molesto. Ah, entonces no voy a jugar contigo, le digo. ¿Qué le dices? Pero, Dana, Dana, cuando nosotros nos sentimos de esa manera, así como el niño que estamos viendo en pantalla, nosotros debemos de controlar nuestro enojo, ¿ya, chicos? ¿Cómo vamos a controlar nuestro enojo? Vamos a aprender más adelante, a ver, viendo las imágenes. Tenemos que aprender a controlar nuestro enojo, ¿ya, chicos? A ver, ¿qué estamos viendo ahora, Micaela? A ver, Mica, ¿qué estamos observando? Unos niños haciendo berrinches. Muy bien, unos niños haciendo berrinches, haciendo pataletas, ¿verdad? ¿Eso estará bien, Micaela? No. No, ¿verdad? Está muy mal, chicos. Esto es lo que están haciendo estos niños, está muy mal. Pero hay situaciones en las cuales ustedes también lo habrán hecho, ¿no es cierto, Micaela? ¿Alguna vez has hecho pataleta, mamá? No. ¿Nunca? Elía, mi hermano pequeño, Elía, sí se tira al suelo cuando llora. Ah, los bebés, los más pequeñitos, sí hacen la pataleta cuando no les compras alguna cosa o cuando no lo obedeces en algunas cosas, ¿no, Micaela? Hacen sus pataletas, empiezan a llorar, empiezan a gritar, ¿verdad? Y se ponen así como este niñito. ¿Verdad, Micaela? ¿Eso está bien o está mal, Micaela? Está mal. Está mal. Debemos de controlar nuestro enojo. No debemos de hacer estas pataletas porque se ven muy mal, chicos. Muy bien. A ver, ¿qué más estamos observando? A ver, Rishman. Baja, baja, grande. A ver, Rishman. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, Rishman. ¿Dónde está mi amiguito Rishman? A ver, James. James, a ver, ¿qué estamos observando, James? A ver, James, active su audio. Un niño haciendo, una niña haciendo un desorden. Una niña está haciendo desorden. ¿Qué es lo que está haciendo? Esta niña está furiosa, está molesta. ¿Y qué es lo que ha hecho? Está, ha tirado todas las cosas, ¿verdad? Miren cómo ha hecho, miren cómo todo, todo el desorden que ha ocasionado esta niña. Ha tirado la mesa, ha tirado el vaso de agua, sus muñecas, sus crayolas, ha roto sus juguetes, ¿verdad? ¿Esta actitud está bien o está mal, chicos? Mal. Mal, muy mal. Esta actitud está muy mal, muy mal, ¿verdad? Muy bien. Ahora, a ver, aquí, ¿qué está sucediendo aquí, chicos? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Briana? A ver, Briana, ¿qué está sucediendo aquí, Brianita? ¿Qué está sucediendo aquí, Brianita? Está molesto y ha roto su carrito. Ha roto su carrito, ¿verdad, chicos? El niño está molesto y ha roto su carrito. Está mal esta actitud, ¿no es cierto? Esta actitud no debe pasar con nosotros, con ustedes tampoco, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué más estamos observando en pantalla? Este, a ver, Dana, a ver, Dana, ¿qué estamos observando en la pantalla? Una niña que le quiere mascar el dedo, el brazo al niño. Ah, muy bien. Estamos observando a una niña que le está mordiendo el brazo, chicos. ¿Alguna vez ustedes han hecho eso? ¿Nunca? No. No, ¿verdad? Ustedes no, ustedes no lo hacen, ¿verdad? Pero hay situaciones, chicos, hay situaciones. Pero, ¿habrán visto alguna vez algún niño que ha hecho estas cosas, no es cierto? Yo sí he visto cuando estaba en el colegio, he visto que algunos niños se frustran muy rápido. Por ejemplo, no les das lo que el niño pide y el niño se molesta y empieza a hacer su pataleta y de ahí se puede ocasionar estas cosas, ¿verdad? Empieza a frustrarse y hacer estas cosas con este niño, empieza a morder a sus amiguitos, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Muy bien. A ver, todas estas cosas que hemos visto del niño peleando, el niño molesto, en los niños haciendo pataletas, la niña botando las cosas, el niño rompiendo sus juguetes, es una mala actitud. Ya, chicos, esto no se debe de realizar, no se debe de hacer. Pero hay ocasiones en las cuales los niños, como les digo, se molestan, se frustran y empiezan a hacer estas cosas, ¿verdad? Pero en el momento, en el momento en el cual estos niños están haciendo estas cosas, los niños no piensan, ¿verdad? No pensamos, simplemente hacemos las cosas sin pensar, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué debemos de hacer si estamos molestos? A ver, ¿qué debemos de hacer si estamos molestos, chicos? Una manera, la manera que debemos de hacer es relajarnos, ¿sí? Si nosotros estamos molestos, por ejemplo, si a Dana, la mamita no le obedece, si Dana, por ejemplo, quiere un helado y la mamita le dice no, no, porque hace mucho frío y te puedes enfermar de la garganta, pero Dana no entiende, es un ejemplo ya, Dana, pero Dana no entiende. Dice no, yo quiero mi helado, yo quiero mi helado y empieza a hacer pataleta y empieza a hacer pataleta. ¿Qué es lo que debería hacer Dana? Dana debería pensar, ¿ok? Debería relajarse, así como esta niña. Ahí está Dana, miren, observen a Dana en pantalla. Ahí está Dana, se está relajando, debe pensar en las cosas que está haciendo ya, chicos. ¿Qué más podemos hacer cuando estamos frustrados, cuando estamos molestos? A ver, Briana, ¿qué debemos de hacer cuando estamos molestos? Según la imagen, a ver. A ver, Danita, ¿qué debemos de hacer cuando estamos molestos, según la imagen, Dana? Este, tenemos que pensar en cosas buenas. Muy bien, muy bien, Dana, tenemos que relajar nuestra mente. Si estoy molesta, estoy molesta, frustrada, debo de respirar, inhalar y respirar y pensar en las cosas buenas, ya, chicos. Así como estamos viendo aquí el niñito. El niñito estaba molesto porque su mamá no le compró un dulce. Entonces, el niño se sentó, se sentó y se puso a respirar, a respirar profundo. Y eso, al respirar, chicos, al respirar, a nosotros respirar así como lo está haciendo el niño, nos ayuda a relajarnos, ¿sí, James? Cuando nosotros estemos molestos, James, tenemos que respirar, ¿ok, chicos? Vamos a respirar para relajarnos, porque si no respiramos, vamos a cometer cualquier actitud mala. Vamos a tirar las cosas, vamos a romper las cosas, vamos a hacer pataletas y eso está muy mal, ya, chicos. Por eso, si estamos molestos, tenemos que respirar, sentarnos, pensar en las cosas buenas, ya, chicos. Entonces, ¿qué más? También podemos contar, eso nos ayuda a relajarnos, ¿ok? Debemos contar hasta 10 para poder relajarnos. A ver, ¿qué estamos observando ahí, Micaela? ¿Qué está haciendo la niña para calmarse? ¿Qué está haciendo la niña? Está respirando. Está respirando profundo, ¿verdad? Está respirando para poder calmarse y que el enojo no le gane, ¿ya, chicos? El enojo no nos debe ganar, nosotros debemos vencer al enojo, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver, ¿qué más debemos de hacer para calmarnos, James? Caminar. Caminar, muy bien. Caminar también nos relaja, chicos. Debemos caminar cuando estamos molestos, ¿ok? Muy bien. A ver, a ver, ¿qué más podemos hacer cuando estamos molestos, Brianna? A ver, Brianna, ¿qué más podemos hacer cuando estamos molestos? Según la imagen, a ver, amor. ¿Qué está haciendo la niña? Cuando estamos molestos podemos hacer, cuando estamos molestos. ¿Qué está haciendo la niña, Brianna? ¿Qué está haciendo la niñita en la pantalla? Tomando agua. Está lavando. Está lavando. Se puede mojarse, mojarse, mojarse la carita. También puede tomar agua para relajarse, ¿ya, chicos? Eso es lo que debemos de hacer cuando estamos molestos, cuando estamos frustrados, ¿ya, chicos? Dime, Danna, dime, dime. Seguramente está tomando agua del caño. Ah, sí está tomando. Pero nosotros no debemos tomar agua del caño, ¿ya, chicos? Debemos tomar agua hervida, ¿ya, ok? La niña se está mojando la carita. Se está mojando para relajarse, ¿ya, chicos? Muy bien, muy bien. A ver, ahora quiero que observen la imagen. A ver, quiero que observen la imagen. Y estamos mostrando en pantalla. A ver, atención. Atención, estoy mostrando en la pantalla. Un termómetro, un termómetro de enojo, ¿ok? Un termómetro de enojo. A ver, el número uno, chicos, escuchen con atención. El número uno, que es de color verde, nos quiere decir que el niño se siente genial, se siente bien, se siente feliz, se siente relajado. El número dos, observen, el número dos, que es de color azul, nos dice que el niño se siente bien, se siente normal, sin ningún problema. El número tres, que es de color amarillo, nos dice que el niño está molesto por algo y no le apetece sonreír, ¿ok? El número cuatro nos dice que el niño está enfadado y está gritando y no quiere saber nada de nada, ¿ok? Y el número cinco nos dice que el niño está muy enfadado y quiere patear, quiere tirar las cosas, quiere escupir, quiere hacer cosas malas, ¿ya, chicos? Muy bien, ahora yo voy a preguntar a todos, a ver, voy a preguntar primero a Micaela. A ver, Micaela, active su audio, Micaela. Micaela, ¿en qué número, en qué número del termómetro está tu enojo, Micaela? En el número uno, en el número dos, tres, cuatro o cinco. ¡Cuatro! ¿Estás enojada, Micaela? A ver, recuerden que el número uno es que se siente feliz, el número dos es que se siente bien relajada, el número tres es que está molesto, el número cuatro es que está enfadado, y el número cinco está furioso, furioso. ¡El dos! ¡El dos! El dos, entonces Micaela se siente bien, se siente relajada, sin ningún problema, ¿no, Micaela? Muy bien, Micaela. Micaela, cuéntame, ¿alguna vez tú te has sentido molesta por algo? A ver, ¿alguna situación? Cuéntanos a tus compañeritos si te has sentido molesta. A ver, mi amor, cuéntame. ¿Qué pasó? Cuando no me compraron. ¿Y cómo te sentiste, Micaela? Triste. Triste. ¿Y qué hiciste, Micaela? Hiciste berrinche, lloraste, hiciste pataleta, botaste las cosas. ¿Qué cosa hiciste? ¿Lloraste? Lloré. Ah, lloraste, pero no hiciste pataleta. No. Ah, ya muy bien, Micaela. Micaela, y ahora en adelante, cuando te molestas, cuando te molestes por alguna cosa, ¿qué es lo que vas a hacer, Micaela? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estar tranquila. Estar tranquila. ¿Y qué más? ¿Ven? Pensar. ¿Qué más? ¿Y? Respir. Respirar. Respirar. Ya, Micaela, muy bien, Micaela. Muy bien, chicos. A ver, ahora me voy con Dana. A ver, Dana, vamos a preguntarle a mi amiguita Dana. ¿Está ahí Dana? A ver, Dana, al igual que Micaela, Dana, ¿en qué número del termómetro está tu enojo, Dana? ¿En el número uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco? A ver. Activa tu audio, amor, activa su audio. En el, en el, en el, en el número cuatro. ¿En el cuatro? ¿Estás, estás enfadada, Dana? ¿Sí? A ver, mi amor, cuéntame, ¿por qué estás enfadada? Porque, este, yo, este, es que yo, es que seguramente yo me pondría molesta porque, este, alguien, seguro, quería comprarse un juguete, y luego yo también quería, luego me enfadé. Ah, ya. Dana, ¿pero qué vamos a hacer ahora cuando nosotros nos enfadamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que relajarnos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Respirar, ¿verdad? Respirar y pensar en las cosas buenas, ¿verdad? Respirar algo. Respirar profundo, profundo, ¿verdad? Respirar y pensar en cosas buenas, seguro que el papito Dios ha creado algo. Muy bien, Dana, muy bien, amor, muy bien. Ahora, a ver, muy bien, Dana, nos vamos con, con James, a ver, James, al igual que Micaela y al igual que Dana, active su audio, James. A ver, James, cuéntanos, James, ¿en qué número del termómetro está tu enojo, James? A ver, recuerden que el número uno, a ver, voy a, voy a, voy a repasar, chicos. El número uno, el número uno es que se siente feliz, se siente genial. El número dos es que se siente bien, se siente relajado. El número tres es que está molesto. El número cuatro está enfadado. El número cinco es que está furioso, ¿ya, chicos? A ver, ¿en qué número del termómetro está tu enojo, James? El uno. En el uno. Entonces, te sientes bien, te sientes feliz, te sientes relajado, ¿no, James? ¿Sí? Sí. Muy bien, James. James, cuéntanos. Sí. ¿Alguna vez, alguna vez te has molestado por alguna cosa y te has puesto furioso? Sí. Cuéntanos, ¿por qué, James? ¿Qué pasó? Es que no me compraron un juguete y por eso me sentí furioso. ¿Y qué fue lo que hiciste, James? Te hiciste pataleta, lloraste, tiraste las cosas. ¿Qué hiciste? Lloré. Lloraste, ¿verdad? Lloraste. Es una actitud que, es una actitud normal que los niños, que los niños tienen cuando alguna vez no les compran las cosas. Los niños lloran, ¿verdad? Pero, James, ¿ahora qué es lo que vas a hacer cuando la mamita, por ejemplo, no tiene plata de repente y no te puede comprar alguna cosita? ¿Te vas a sentir furioso? O vas a respirar, o vas a pensar, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a respirar. Vas a respirar profundo, ¿verdad? ¿Qué más? También puedes tomar agüita para relajarte, puedes caminar también, James, para relajarte, ¿verdad? De esa manera nos relajamos y el enfado, el enojo se nos baja, ¿verdad, chicos? Muy bien, James, gracias por contarnos, James. Muy bien, James, ahora, a ver, me voy con Rishvan, a ver, con mi amiguito Rishvan, active su audio, Rishvan. A ver, mi amiguito Rishvan, ya está, Rishvan. Rishvan, acta en el número uno, muy bien. Muy bien, Rishvan, su enojo está en el número uno, entonces, tú te sientes feliz, te sientes genial, te sientes relajado. Rishvan, cuéntanos, ¿alguna vez te has sentido molesto? ¿Te has sentido enfadado por algo, Rishvan? Sí. ¿Por qué, mi amor? Cuéntanos, ¿por qué te has sentido enfadado? Porque, una vez, me he molestado. Ah, te han molestado, ¿verdad? Te han molestado. ¿Y qué es lo que has hecho, Rishvan? ¿Cómo te has sentido? ¿Molesto? ¿Has hecho pataleta? ¿O has intentado golpear a alguien? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho, Rishvan? ¿Me volteé? ¿Más se molestó? Rishvan, pero cuando nos sentimos así, Rishvan, recuerda que tenemos que respirar, Rishvan. Rishvan, debemos de calmarnos, porque si nosotros actuamos así enojados, si estamos enojados y hacemos cualquier cosa, podemos perjudicar a alguien, Rishvan. Por eso, chicos, tenemos que relajarnos, tomar agua, respirar, respirar, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver, ahora me voy con Ismael. A ver, Ismael, cuéntanos, ¿en qué número del termómetro está tu enojo, Ismael? Activa tu audio, amor. Activa su audio. A ver, Ismael, ¿en qué número del termómetro está tu enojo? El uno, me. El uno, ¿te sientes que está enojo? ¿Qué número del termómetro está tu enojo, Ismael? ¿Qué mes? ¿Por qué, mi amor? Cuéntanos, a ver. Por un juguete. Ah, el juguete ha comprado el juguete y por eso ya se ha comprado esto, ¿verdad, Ismael? De ahora en adelante, Ismael, de ahora en adelante, Ismael, tenemos que relajarnos, Ismael. No debemos de molestarnos si la mamita no nos compra algún juguete. De repente la mamita no tiene plata, ¿ok? La mamita de repente no tiene plata y nosotros nos ponemos así y le hacemos sentir mal en la mamita. Y chicos, no debemos de molestarnos por esas cosas, ¿sí? A ver, Brianna, cuéntanos, Brianna, ¿en qué número del termómetro está tu enojo, Brianna? ¿Aquí va tu audio, amor? El número... El número cuatro. ¿Liana? ¿Sí? ¿Estás enojada? ¿Por qué, mi amor? A ver, cuéntanos por qué estás enojada. Y luego me voy con Lian. ¿Ya, Lian? Espérame un momentito, Lian. Estaba enojada. Porque como yo dije, mamá, toquitos, juguetes, y mamá me ha dicho, no. Yo no quiero un juguete fuerte. Ah, pero la mamita, ¿por qué razón, Brianna? Ustedes siempre tienen que preguntar a la mamita. Si la mamita no le quiere comprar algún juguete es por alguna razón, ya chicos. Ustedes tienen que entender las razones que mamita les da. De repente no hay plata. De repente ustedes ya tienen demasiados juguetes. Y por gusto se les está comprando. De repente ustedes ni siquiera pueden, no saben cuidar los juguetes. Y la mamita a veces no quiere comprarle juguetes. A ver, Brianna. Brianna, tenemos que pensar ya, Brianna. Tenemos que relajarnos. No hay que molestarnos por cosas así, Brianna. ¿Ya, mi amor? A ver. A ver, ahora nos vamos con Lian, chicos. A ver, Lian, cuéntanos, Lian. ¿En qué número del termómetro está tu enojo, Lian? En el dos. En el dos. Se siente relajado, Lian. Lian, cuéntanos. A ver, ¿alguna vez has estado molesto por alguna situación? A ver, Lian, cuéntanos. ¿Has estado molesto, enfadado por algo, Lian? A ver, Lian. ¿Está ahí mi amiguito, Lian? Sí. Cuéntame, amor, ¿por qué has estado enfadado por algo? ¿Nunca? Está pensando, Lian, está pensando. A ver, vaya preparándose, Belén. Sí. A ver, amor, cuéntame, cuéntame. Porque mi papá no quiere jugar conmigo. Porque el papito no quiere jugar, Lian. También tenemos que comprender ya, mi amor. A veces los papitos, a veces los papitos llegan de trabajar y están muy cansados, ¿ok? A veces los papitos trabajan y trabajan y están cansados. Y cuando uno quiere jugar, le dice al papito que quiere jugar, pero el papito está cansado. No tiene fuerzas el papá. Y también tenemos que entender eso, ¿ya? A ver, Lian, dime. Yo estos días cuando llegue a trabajar, mi papá ya no juego. Ya solamente espero que se haga tarde y dormimos. Ah, ya, mi amor. Pero también debemos de decirle al papito, ¿sí? Hablemos con el papito, Lian, ¿ya? También hay que decirle, papito, yo quiero jugar contigo. Ya, Lian, hablemos con la mamita también. Para que el papito también nos dé un tiempo porque también debemos de jugar con los papitos, ¿ya? A ver, ahí hablemos con la mamita, ¿ya, Lian? Pero tampoco debemos enfadarnos, ¿ya, Lian? Debemos de comprender a los papitos porque los papitos salen a trabajar y ellos vienen muy, pero muy cansados a casa. Y lo único que quieren hacer los papás es descansar porque su cuerpo ya no les da, chicos. Su cuerpo está muy cansado, seguramente, ¿ya, Lian? Debemos de comprender a los papitos, ¿ya, Lian? Pero tenemos que pensar, Lian, relajarnos, no molestarnos, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver, Belén, por último, Belén. A ver, Belén. ¿Dónde está mi amiga Belén? A ver, Belén, cuéntanos. ¿Alguna vez te has sentido molesto por alguna situación, Belén? El número dos. Ah, Belén está, Belén está relajada. Muy bien, Belén. A ver, Belén, cuéntanos. ¿Alguna vez te has sentido molesta, enfadada? ¿Por alguna razón? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? A ver. De repente, la mamita no le ha querido comprar algo. A ver, Belén. Antes que se nos acabe la clase. El que yo quiero jugar con mi papá. Ah, estamos en la misma situación que Lian, mi amor. Por eso, también le digo a Lian, debemos de comprender a los papitos y a Belén. El papito de repente llega muy cansado. ¿Verdad, Belén? Debemos de comprender. Y si el papito no, no, este... Chicos, para eso tenemos los fines de semana. Podemos aprovechar a los papitos los fines de semana. El domingo, aprovechemos a los papitos y guarden los papitos. Ya ven. Muy bien, chicos. A ver, el día de hoy, el día de hoy hemos hablado acerca del control de enojo. Oye, chicos, ¿cómo nos debemos de controlarnos? A ver, atención, atención. Chicos, si nosotros estamos molestos, debemos de controlarnos. ¿Cómo nos controlamos? Estamos respirando, pensando, tomando agua, relajarnos, caminando. Podemos dibujar también, dibujar, dibujar. ¿Qué más podemos hacer? Escuchar una canción, ¿ok? Para relajarnos y de esa manera nos controlamos, controlamos nuestro enojo, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, la página de la tarea que está en el libro de personal social, en la página 111, ¿ok? Libro de personal social, página 111. Y conmigo es hasta el día de mañana, ¿ya, chicos? Dime, mi amor, dime. Dime, Brianna. Muy bien, mi amor, muy bien. Chicos, chicos, a ver, atención. Tenemos que despedirnos porque ya se va a acabar la clase, chicos. ¡Gracias!